La Escuela de Formación de Tecnólogos inauguró el nuevo Laboratorio de Control Industrial. La doctora Luz Marina Vintimilla, directora de la ESFOD, nos explica cómo se logró materializar esta nueva adquisición. Fue producto de un trabajo consensuado entre las autoridades, los profesores y los estudiantes, es decir, es autogestión. A través de la unidad de titulación, nosotros hemos planificado que se construyan diferentes equipos que nos hacía falta justamente para este laboratorio. El ingeniero Alan Cuenca, coordinador del laboratorio, nos explica su funcionamiento. El laboratorio se ha creado con la idea y el objetivo de que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos teóricos que adquieren las materias de últimos niveles de la carrera de electromecánica, como es Control 1, Control 2, Instrumentación Industrial y también Instrumentación Electrónica. Y esos conocimientos, venirlos aquí a aplicar en cuanto al manejo, control, monitoreo y supervisión de procesos, generalmente industriales. Para más información de todos los laboratorios y servicios que ofrece la Escuela Politécnica Nacional, pueden visitar la página web www.epn.edu.es. www.epn.edu.es.